La socióloga Marlene Chow manifestó que las emigraciones en América Latina dejan un sufrimiento terrible en las familias y afectan el potencial productivo. La salida masiva de nicaragüenses actualmente, sobre todo en estos últimos meses, afecta tremendamente el potencial productivo en Nicaragua. Se desincentiva la producción económica, eso es innegable. Nadie puede decir que estamos súper lindos cuando la gente está buscando desesperadamente cómo salir del país porque no hay trabajo y eso tiene una afectación social muy fuerte. Creo que la situación de esta salida masiva de nicaragüenses va a tener una repercusión muy grande en Nicaragua en cuanto al desarrollo armónico de la sociedad, empezando por el núcleo familiar. El principal factor de afectación es el desarraigo en las familias. Están pensando en encontrar trabajo, sufren estrés con la necesidad de buscar un trabajo para mandarle ayuda a su familia, la gente tiene un sufrimiento terrible por el desarraigo a su familia, a sus amistades, a su ambiente cultural y hay un sufrimiento tanto a la familia que queda en Nicaragua porque no es lo mismo una madre al frente de sus hijos que unos hijos que son dejados a una abuela o la falta del papá en la casa. Hay una afectación muy fuerte y sobre todo que la otra persona que se queda al cuido también tiene que buscar cómo trabajar. Costa Rica, Estados Unidos y Panamá, así como España, está entre los países que los nicaragüenses buscan como destino para encontrar una fuente económica. Noticias 12, Darlen Tellez.